tienen razón los ciudadanos de venezuela al decir que ellos son ciudadanos de un país libre un país soberano y que toda injerencia por parte de los eeuu o cualquier otro país así sea colombia no tiene sentido en el entorno del tema de los derechos humanos la libertad a expresar la libertad que tienen los pueblos sean chile zimbabue inglaterra francia eeuu en plena temporada de campaña política para la presidencia de colombia iván duque a quien ustedes ven en pantalla se presentó como un hombre experto en el tema de la guitarra los tambores las maracas pero en ningún momento se demostró o mostró al pueblo colombiano que él era un experto en el tema de las armas de los tanques de los misiles del tema de coacción militar manejo de temas como el del smart y temas alternos y temas paralelos al tema de la represión y como él tenía a su haber guardado guardada está esta carta de velicosidad esta carta tan amenazante en el tema de que había sí porque sí que sacar a maduro de venezuela para garantizar el tema de la democracia no solamente en venezuela y no en colombia para garantizar el tema de la aprobación de donald trump y la llegada de toda esta ayuda económica y esas bases militares a venezuela y ese petróleo y ese manejo ese manejo que él tuvo entre 100 y 100 de poder llegar a convertirse en el arquitecto de cómo poder sacar de tajo de raíz el tema del socialismo en latinoamérica este hombre iván duque fue un hombre desde el comienzo de su campaña y aún después de su posesión un hombre bastante ambicioso quien creyó que él iba a ser capaz no solamente de acabar con el chavismo en venezuela de sacar a maduro de miraflores sino de poder sentar en venezuela bases militares para luego poder negociar a su amaño toneladas de barriles de petróleo a sabiendas de que en nuestro país colombia ya el petróleo está acabando este hombre presidente de la república de colombia en campaña se mostró como una ovejita pero mentalmente es un hombre altamente belicoso es un hombre que le gusta la confrontación pero no a manera individual sino con la ayuda de otras personas me imagino que en el colegio cuando le hacían bullying llamaba al hermano la hermana el papá y la mamá para que lo defendiera en este momento los colombianos y sobre todo aquellos quienes votaron por iván duque nunca se imaginaban que iban a elegir un presidente que en vez de preocuparse por los asuntos internos de colombia porque ahora en colombia todo está subiendo de precio a mí no me importa si estamos hablando del caquetá o guajira o chocó medellín o cali en todas partes del país mi país colombia usted vaya a comprar cualquier cosa todo ha subido de precio o le dicen que no hay y ya viene el tema del salario mínimo y con toda seguridad no va a dar plata para el salario mínimo porque los empresarios y yo soy empresario suben de precio a cada segundo pero cuando se les dice que va a subir el salario mínimo un peso ahí si ponen el grito en mi empresa por ejemplo pueden venir de cualquier parte del mundo a preguntar yo no pago salario mínimo porque desde que empecé este negocio sé que eso es un esclavismo pero este hombre iván duque ha continuado día tras día con el tema de la guerra no para beneficio de los pueblos venezolanos y colombianos sino para beneficio propio porque él vio como santo se ganó el premio nobel de la paz y cada libro que escribe santos es un best seller y él no se quiere quedar atrás pero no como lo hizo santos negociando extremadamente hasta el último segundo de la adversidad santos ha negociado negoció el tema de la paz y llegó este hombre iván duque presidente de mi país a tirar todo al suelo pues que cree iván duque que el mundo entero no se ha enterado del tema de los falsos positivos gracias gracias y mil veces gracias que cuando vine a colombia de esta academia militar de los eeuu west point a sabiendas con mi intuición no femenina sino masculina le hice fue a pertenecer a las fuerzas armadas de mi país porque sabía lo que estaba ocurriendo porque sabía que al interior de la fuerza militar de colombia se maneja el tema de los ascensos las condecoraciones los permisos y los premios así sea en contra de la vida humana y hoy en día el país entero está viendo como altos mandos militares de mi país colombia estuvieron involucrados en el tema de los falsos positivos jóvenes niños niñas jóvenes jovencitas fueron convencidas de irse con miembros del ejército con promesas falsas para luego acribillarlos y tirarlos a fosas comunes desmembrar los cambiarlos de sitio para que nadie supiese lo que habían hecho y esto el gobierno de iván duque quiere que el pueblo no lo sepa porque cuando él se lanzó como candidato a ser presidente de colombia él nunca nos dijo a los colombianos lo que le iba a hacer contra el país vecino venezuela como iba a dedicarse a hostigar a fustigar a arrinconar al gobierno venezolano para beneficio de unos pocos aquí y allá allá y acá no para los pueblos no para los más pobres por qué qué porcentaje de los funcionarios que trabajan con duque en este momento en los ministerios son graduados de universidades internacionales jovencitos que tuvieron acceso a la educación mientras millones de colombianos se debaten entre ir o no ir a instituciones donde la enseñanza vale huevo vale huevo porque no los empodera con herramientas para competir con herramientas para poder presentar ante las empresas las instituciones gubernamentales como seres humanos capacitados para poder actuar con las mismas herramientas con las mismas características otros jóvenes jovencitas y jovencitos de clases altas que tienen acceso a lo mejor este hombre iván duque en campaña no se presentó como un hombre guerrerista un hombre pacífico buena gente un bacán y miren lo que se ha convertido un hombre que a los colombianos nos ha cerrado las fronteras para comerciar con venezuela claro él se lava las manos y permite la entrada de millones de venezolanos a colombia a quienes no protege con el tema de la xenofobia porque nunca ha estipulado reglamentos para que a los venezolanos se les acoja como seres humanos como si fueran colombianos iván duque en este momento con su aliado allá en washington pachito santos el loco se han convertido en una olla atómica de gran presión cuyo cauchito está que explota cuyo cauchito deteriorado está que hace que la olla explote y produzca problemas sociales confrontaciones crímenes es que iván duque le prometió a don al trump que él iba a ser el patón colombiano el macartor colombiano y no ha sido más que un fracaso cerrando la posibilidad de que ciudadanos colombianos y venezolanos estrechen sus manos comerciales industriales como manda dios tenemos un presidente de juguete un presidente que mientras juega con estos tanquecitos y estos carritos de policía evita que ambos pueblos crezcan y prosperen miren cómo está venezuela el país con las reservas más grandes de petróleo de todo el mundo para 300 años arrodillado pidiendo limosna porque no lo dejan mandar su petróleo como antes ocurría venezuela llegó a exportar 3 millones de barriles al día de petróleo y llegó este hombre iván duque el gordito duque acabar con esa esa paz esa paz ecológica esa paz humana ese derecho que tienen los seres humanos de cualquier país del mundo a mover sus economías a pensar con libertad como quieran iván duque llegó a decir señores venezolanos ustedes tienen que pensar como pienso yo como piensa trump como piensa bolsonaro y si no más mola y si no sufran carajo y si no aguanten hambre porque aquí mando yo porque si ustedes no es en esa directriz donald trump no me va a mandar más dinero más dólares y yo que viví en eeuu 10 años que tuve la posibilidad de quedarme por ningún ninguna cantidad de dinero lo haría aquí vivo muy tranquilo muy contento esperando que algún día muy cercano cambien las condiciones en mi país y se acabe este escalabro si acabe este tarrado de injusticia si acabe este esperpento que ha creado el presidente iván duque con relación al tema venezolano que dejan que entren pero mamola evita que se favorezcan evita que sean tratados como seres humanos de primera porque aquí los venezolanos por mucho que duque diga que los quiere y los los deja que lleguen son ciudadanos de tercera desafortunadamente y con este amigo que tiene en washington pacho santos y la oea y almagro y el tiar y el grupo de lima dios mío que todo esto se acabe esto parece una pesadilla de terror mañana por este canal tengan todos una feliz noche para atrás ni para coger impulso carajo fuerza no la van no la van nunca